Oh, 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 yeah. En silencio estoy aquí Suavemente como al sueño me acerco a ti Sin poder decirte te amo Y no imaginas que difícil es mirarte así dormida Mientras acaba nuestra historia en esta noche rota y triste No, yo no puedo despertarte ni perderme entre tus manos Como arena adobre para el amor que calla Que se lleva en el alma y se va alejando Como el viento adobre para el amor Que olvida, que te quema la vida Y se duerme poco a poco con dolor Te recorro en mis recuerdos Y otra vez descubro que tu cuerpo Arde en mi memoria como un fuego viejo y eterno Te acaso volverá Ya le mohitan tus besos Que guarda en tu boca ¿Dónde va el amor? ¿Que calla que se lleva en el alma? Y se va alejando como el viento en donde va el amor que olvida Se te quema la vida y se duerme poco a poco con dolor Pero al ver te siento miedo De decir un hombre por última vez Dime a dónde va el amor que calla Se te quema en el alma y se va alejando como el viento en donde va el amor que olvida Se te quema la vida y se duerme poco a poco con dolor que extraño No 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 Gracias por ver el video.